Desde la ciudad de Guayaquil, saludos para todos a nivel nacional. Qué grato poder saludarles este viernes. Melisa, ¿qué novedades nos traes? ¿Cómo avanza la campaña de Menos Fundas y Más Vida? Bueno, primero que todo, quiero comunicarles a todos los colaboradores que este mes de junio, especialmente el 5 de junio, estamos celebrando el Día del Ambiente. Entonces, queremos prepararnos para esta fecha muy especial y reforzar esta campaña que entiendo que está muy, muy bien. Hemos reducido más de 8 millones de fundas desde agosto que empezó la campaña y eso es un número bastante considerable y el Ministerio del Ambiente incluso nos ha felicitado y ha estado muy pendiente de cómo vamos, ha estado apoyando mucho la campaña y es por eso el compromiso de todos, de todos los locales, de todos los jefes de locales, sobre todo las cajeras y los cajeros de esta campaña, comunicarla el día. Comunicarla es súper importante porque si no comunicamos la campaña, si no lo hacemos, la campaña no va a tener sentido. Entonces, recordemos por favor que tenemos que comunicar la campaña, tenemos que registrar el número de fundas que llevan nuestros clientes al momento de las compras, el número real. No pongan números que tal vez no lo son porque eso es un registro que se lleva mensualmente y eso se tiene que dar un informe al Ministerio del Ambiente. Entonces, es muy importante porque nosotros le rendimos cuentas a la autoridad. Entonces, las fundas que nosotros reportamos tienen que ser lo más real posible y es por eso que a todos los cajeros de todos los locales les pedimos que por favor no se olviden de registrar correctamente las fundas porque eso también a nosotros nos permite ver cómo los locales van disminuyendo sus fundas. Ah, qué bien, qué bien. Me hablabas de la evolución, de la evolución de la campaña. Me dices, bueno, lo primero, es lo primero, decía el abuelo. Bueno, arrancamos con esta cuestión de los bolsos reutilizables. Correcto. Bueno, nuestro compromiso con el medio ambiente comenzó hace más de cinco años cuando cambiamos las fundas plásticas tradicionales por fundas oxo-biodegradables. Ah, ya, ya. Eso fue el primer paso de ti, ya, ¿no? Ah, ya. Luego de eso empezamos a impulsar los bolsos reusables que ya empezamos a vender a los clientes y luego, en agosto del año pasado, dimos este impulso en la campaña Menos Fundas Más Vidas junto con el Ministerio del Ambiente que ya no solamente es consistir en poner un bolsaro usable en la percha para que los clientes lo compren, sino, y es un compromiso de todo el personal del local de comunicar, comunicar el daño que ocasionan las fundas plásticas. Hemos estado tan acostumbrados a las fundas plásticas durante tantos años que pensamos que es algo que no ocasiona daño, pero es todo lo contrario, que ocasiona mucho daño y es por eso ahí la importancia de nosotros comunicar a los clientes de este daño y que ellos utilizan las fundas plásticas las necesarias, no, no, no llevar fundas por, por, a veces llevan, no, déjame más fundas, déjame más fundas. Y una experiencia que quiero contar ahora es que justamente para la época del Día de la Madre tuve la oportunidad de estar en un local apoyando. Claro. Y justamente estaba, yo estaba en la parte de la caja y te cuento que tuve la oportunidad de en tres ocasiones convencer al cliente que no lleve fundas, porque yo me di cuenta que solamente estaba llevando tres cosas, era un chicle, una cola y una galleta. Y bebía fundas, ¿no? No, nunca, no decía nada, pero yo muy rápido me di cuenta que era una señora que llevaba una cartera bastante grande, entonces yo muy cordialmente le dije, señora, ¿qué le parece si no le doy fundas debido a esta campaña que estamos haciendo? Es una campaña que es a favor del medio ambiente, estamos tratando de reducir el consumo de fundas plásticas. Y la señora muy amablemente me dijo, no hay ningún problema, yo me lo llevo en la cartera. Y eso pasó en tres ocasiones. Claro. Solo estuve aproximadamente en esa actividad una hora aproximadamente. Y fue muy bonito, ¿no? Pero fue, ¿por qué? Porque con lo comuniqué, se lo dije, le pregunté. Entonces, eso es importante de los cajeros, que no se olviden de utilizar siempre su PIN y eso es importante. El botoncito. El botoncito que dice menos fundas. Todos los locales que me están oyendo ahora, si les hace falta PIN, si les hace falta fiche, escríbanos a mi correo melisa.delavega o cristina.escala, escríbanos para nosotros poder seguir despachando estos materiales porque es importante que los usen. Y quiero comunicarles a todos los locales la biocaja que también ya empezamos en este año. Como segunda etapa de menos fundas más vida, hemos implementado la biocaja en siete locales del país como un plan piloto. Uno es en Guayaquil, otro es en Quito. ¿Y cómo está yendo eso? Muy bien, viento en popa. Está bien, pero al principio ha costado. Costó porque los clientes, claro, ya es algo nuevo, ¿no? Ningún supermercado del país, ningún almacén del país había implementado eso. Entonces, realmente es bueno. Pero te cuento, Melisa, que los clientes, por ejemplo, de Luque, se están acostumbrando porque yo fui un ratito a Luque. Yo creo que, verás, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. No solamente el cajeo, sino el vigilante. El chico que percha también, señor, señorita, va a llevar compras. Ahí está el bolso reutilizable. Lo que pasa es que nos falta un poquito de ese interés, ¿no? El interés de ser parte de esto que se llama Tía y de esta campaña que se llama Menos Fundas y Más Vida. Pero bueno, la parte que te digo, la experiencia que yo me llevé acá abajo. Ayer, nomás, fui a comprar una Coca-Cola en lata. Y yo justamente, pues ya, conozco la campaña y me voy a la caja verde, ¿no? Y veía cómo la gente ya, o sea, hacía lo mismo, ¿no? Llevaba un juguito a la biocaja. Claro, eso es lo que te decía. Y al principio sí cuesta un poco porque es el primer impacto. ¿Qué es esta caja diferente? ¿Por qué no entrega fundas? ¿Y ahora cómo me los llevo? Eran muchas preguntas que nos hacían los clientes. Exacto. Entonces, es una biocaja. Solamente, bueno, la experiencia es para aquellos locales que la tienen, que son solo siete del país. Pero igual se lo comento a todos los que nos están oyendo. Es una biocaja y tiene un cartel que dice, en esta caja no se entregan fundas plásticas. O sea, es una caja libre de fundas plásticas. Libre de fundas plásticas. No le van a dar fundas. Entonces, ¿qué opciones hay para que el cliente lleve sus productos? Puede llevarlos en su cartera. Puede llevarlos en su mochila. Puede comprar el bolso que está muy cerca. Muy cerca. Puede traer el bolso de su casa. Puede ser que un cliente cargue. Otra vez vi eso. Un cliente ya cargaba con él una funda plástica vacía. Entonces, bueno, ahí se llevó los productos. Ah, ya. Pero es una caja libre de fundas plásticas. Al principio sí costó un poco porque era algo nuevo. Pero como tú dices, ya lleva ya meses esta campaña con estos locales y ya se van acostumbrando los clientes. Ya saben, ah, ya sé que en este local hay una biocaja. Voy a llevar ya el bolso desde mi casa. Entonces, ya se van acostumbrando. Es más o menos como en algún momento creo que lo han implementado varios supermercados, no solamente en el Ecuador, si también en la parte internacional, de que existe o existía una caja express, por ejemplo. Correcto. ¿Se acuerda? Entonces, la caja express se veía que iba a pagar cierta cantidad de productos. Sí, finalmente esa caja se ha convertido en algo muy express porque llevan pocos productos. Entonces, ya el cliente sabe que por ahí lo van a tener más rápido. Exacto. Entonces, sí, termina como en una caja express. Pero de verdad, Elías, ha sido una campaña buena hasta ahora, pero lamentablemente tenemos que reforzarla. Tenemos que reforzarla. Hemos visto, sobre todo en algunos locales de la sierra, que el reporte de las fundas no ha sido muy favorable. Ahora último, hay que seguir disminuyendo. Pero como esta campaña es permanente, esta campaña sigue, es una oportunidad para seguir disminuyendo el consumo de fundas plásticas. Entonces, esto es una entrevista para reforzar la campaña, para recordarles la importancia de esto, de comunicarlo, de preguntarle al cliente cuando se acerca a nuestra caja, buenos días, tarjeta más, bueno, lo que siempre los cajeros ofrecen al inicio. Y también preguntarle, ¿trae su bolso reusable? No, no lo traigo. Ah, perfecto. Pero ahí ya es una pregunta que usted ya puede iniciar una conversación. Exacto. Mientras le pasa los productos. Ah, bueno, le comento que estamos en una campaña, lo invitamos a traer su bolso reusable. No es necesario que sea el bolso de tía, por si acaso. Puede tener un bolso de cualquier otro comercio, de donde sea que lo haya comprado, pero lo importante es el hábito, que vaya cambiando el hábito de ir por menos fundas plásticas y más bolsos. Y eso es lo que yo insisto a través de la radio, que el objetivo es cambiar el hábito o generar un buen hábito en los clientes. Correcto. Si tú vas a otros países, tú vas a ver, es muy común ver a los clientes que ya cargan coños un bolsito reusable. Así es. Y es muy poco las fundas plásticas que incluso ellos entregan, porque esto ya ha comenzado muchos años atrás, ¿no? Acá en Ecuador se está reforzando mucho ese hábito y va a costar un poquito hasta que las personas vayan ya acostumbrándose a esto, ¿no? Elías, algo súper importante, 5 de junio es el Día del Ambiente, es muy importante que los comuniquemos a nuestros cajeros, que los cajeros lo comunican a los clientes, 5 de junio es el Día del Ambiente, lo invitamos a traer su bolsero usable. Eso, que aprovechen, aprovechen el tema. Aprovechen, porque exactamente, las fundas plásticas realmente ocasionan mucho daño al planeta, sobre todo a las especies de vida marina, ellos son los más afectados. Y algo súper importante que quiero comunicar hoy es que hemos estado revisando los locales que han disminuido su funda. Todos los locales vemos cuánto han disminuido fundas plásticas desde que empezó la campaña. Y tenemos, te cuento que tenemos a 6 locales ganadores. Por favor, dígame cuáles son. Que han disminuido sus fundas y estamos muy, muy felices de que de ellos se los ha tomado en cuenta según cómo han evolucionado sus ventas, pero al mismo tiempo han disminuido sus fundas, ¿no? Positivamente. Entonces, voy a nombrarlos. A ver, nombrémosle, por favor. Será necesario. Sí, bueno, son 6 locales, 2 por formato. Ya, 2 por formato. Ya, vamos, saque, saque, saque los datos estadísticos, mi estimada Melisa. A ver, allá los tiene, por favor. Vaya nomás con el micrófono. A ver, tenemos un gran aplauso, un gran abrazo a todos los compañeros de Plaza del Valle y de Luque. Luque por Guayas. Luque, yo le decía, Luque. Muchas gracias por este compromiso. Asimismo, tenemos a los locales Pascuales y Ventanas. Pascuales y Ventanas. Muchas gracias, también son ganadores. Y también, por último, en los que son Express, tenemos al local El Trébol y Álamos. El Trébol y Álamos. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo a todos ustedes, a los jefes de locales. Y al resto de locales, pues, seguir con este compromiso de la campaña, seguir disminuyendo las fundas, seguir comunicándose a los clientes. Y a nuestros seis locales ganadores, vamos a darles un regalito por el día 5 de junio. Vamos ahí a celebrar con unas tortas para todos los colaboradores y así festejar el día, el ambiente para todo el personal de estos seis locales. Muchas gracias. Igual, como le decía, es una oportunidad para que los otros locales sigan con este compromiso. Se incentiven. También, exactamente, siempre, mensualmente, vemos el reporte de las fundas que los cajeros van introduciendo en el sistema. Así que, más adelante, podemos tener más sorpresas para los locales que pueden también tener resultados favorables. Desde luego. Entonces, Melisa, insistamos en esto. Está confirmado, sin tiempo de extinción, esta campaña de menos fundas y más vida con el bolso reutilizable y también con la ecocaja o la biocaja, que, bien lo has dicho tú, es un plan piloto, pero se seguirá expandiendo a nivel nacional. Sí, bueno, la idea es ir poco a poco expandiendo esta biocaja. Entonces, posiblemente, los jefes que me escuchan que no la tienen, puede ser que de aquí a mañana les mandemos un correo de que ha sido elegido para la biocaja, ¿no? Pero, por ahora, solo son estos siete locales que son, lo voy a mencionar súper rápido, Bastión, Brisas, Luque Chimborazo, Playa, Santa Rosa de Salinas, las 6 de diciembre en Quito y las 02 también en Quito. Esos son los siete locales participantes por el momento. Y también un abrazo a todos ellos porque sabemos el esfuerzo que están haciendo de que es un poco difícil, es verdad, con los clientes, comunicarlos, convencerlos, a veces recibir las quejas, recibir las sugerencias, pero mientras el jefe esté súper motivado, toda la persona esté motivada, eso se contagia. Entonces, el cliente se da cuenta, wow, esto es realmente un compromiso de la empresa, el amor que le ponen a esta campaña, el compromiso con el medio ambiente. Y como tú bien dices, no es que esta campaña durara solo un mes, es un compromiso permanente porque el ambiente lo necesita, el planeta lo necesita. Entonces, por favor, si les hace falta algún tipo de material, comuniquen a su supervisor o comuníquenos directamente a nosotros, melisa.delavega.com.es o cristina.escala.com.es. E insistimos que el compromiso de esta gran campaña de menos fundas y más vida con el bolso reutilizable y la biocaja o la ecocaja, donde no se dan fundas plásticas al cliente, no es solamente el compromiso del jefe de local, el compromiso de la cajera, el compromiso del perchero, el compromiso del vigilante, que todos estén plenamente enterados de qué se trata y cómo llegar al cliente. Hay varias formas de llegar al cliente. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto atenderle. Bienvenido a los almacenes, tía. Le cuento, le comunico. Siempre habrá una palabra amable con la cual uno engancha al cliente y él esté dispuesto a regalarnos un minutito de su tiempo para comentarle sobre lo que está llevando a cabo almacenes, tía. Correcto. Y además, hay clientes que ya llevan sus bolsos rusales, yo me he dado cuenta, y esos clientes también felicitarlos, ¿no? O sea, muchísimas gracias por traer su bolso. Esperamos que lo siga trayendo en próximas ocasiones. Claro. Y los que no los han traído, comunicarle, ¿no? Bueno, estamos en esta campaña, lo invitamos a que en su siguiente compra traiga su bolso rusable, puede ser de nosotros o no, pero es una campaña que estamos ahora a favor del ambiente, ¿no? Entonces, pero comunicarlo, comunicarlo mientras nos quedemos callados, mientras no digamos nada, la campaña no va a seguir bien. Y hay que reforzarla, hay que nuevamente enderezar la campaña, el compromiso tiene que nuevamente estar presente en todas las personas del local. Y a seguir con este compromiso, hemos ahorrado 8 millones de fundas plásticas. Y eso es increíble, es guau, la gente está, las autoridades están muy contentas con nosotros, y gracias, gracias a todos los locales de Tía, porque eso fue gracias a todos ustedes, y se puede alcanzar mucho más. Han sido 8 millones de fundas plásticas menos en el planeta, y eso es muchísimo. Es un logro importante. Es un logro importante, y nosotros como almacenes a nivel del país, donde las fundas plásticas están siempre presentes a los clientes, somos el, es el filtro para que vayan menos fundas plásticas al planeta. Es la cultura de la gente, cómo cambiar la cultura, sabemos que esto es paso a paso, esto es poco a poco, pero hay que meterle energías a los jefes de locales, no sé si de pronto vale la recomendación, que cada vez que tengan reunión con su personal, X día, les digan, chicos, todos ustedes deben estar plenamente enterados de esta campaña, o mandar a hacer unas copias, ¿no? Unas copias y distribuirla mientras hace la reunión. Y importante también es, creo que ya estamos ya pasándonos de tiempo, pero la otra idea también es que a veces los cajeros van, como se dice, tornándose, o van, o sea, cada vez hay nuevo personal que ocupa el cargo de cajero, ¿no? Entonces, a esas personas que ocupan nuevos cargos de cajero, capacitarlos en esta campaña, indicarles que es importante esta campaña, porque como son nuevos, no saben la campaña, ¿no? A diferencia de los otros cajeros que ya estuvieron desde que empezó. Pero aquellos que son nuevos, que van a ocupar el cargo de cajero ahora, o que están ocupándolo ahora, es importante recordarles que es esta campaña un compromiso de la empresa y que hay que comunicarlo, ¿no? Muy bien, te agradecemos, Melisa, por haber visitado la radio. Gracias a todos, un gusto siempre estar aquí, un abrazo a todos nuestros jefes de locales, a todos nuestros colaboradores, a todo el personal de local, gracias por esas 8 millones de fundas menos en nuestro país y en el planeta, y vamos por más. Antes que te me vayas, un dato adicional, ¿cómo les fue con la reforestación? Ay, sí, increíble, hace fin, creo que fueron dos o tres fines de semana atrás, mi memoria me está fallando ahorita, fue la mayor reforestación del país, organizado por el Ministerio del Ambiente, se llamó La Siembra Tón. Entonces, fue increíble, tía estuvo presente, y en Quito estuvimos presentes con un grupo de colaboradores como voluntarios, fue una experiencia muy linda, porque fue una mañana, pues, de plantar árboles, fue algo muy bonito. De plantar vida. Plantar vida, así es, y estamos muy agradecidos, pronto estaremos mandándoles un correo a todos esos colaboradores que estuvieron con nosotros, esto fue especialmente una convocatoria en Quito. Entonces, a todos esos colaboradores que estuvieron de Quito, colaborando en La Siembra Tón, muchas gracias, pronto estaremos comunicándonos con ustedes, y fue algo muy bonito, esto es un tema del voluntariado corporativo de tía, que son actividades que vamos haciendo durante el año, en donde se necesitan manos, entonces, ahí vamos a estar comunicándoles a través de los correos, pues, en diferentes actividades que hagamos, y que necesitemos manos para que, para ayudar, pues, ¿no?, en esas actividades. Muchas gracias, Melisa, por favor, siga con nosotros, vamos a continuar en la programación regular de Radio Tía, así que les dejamos ese buen mensaje ahí, para que sigan poniéndole ganas, poniéndole entusiasmo a cada campaña de Almacenes Tía. ¡Gracias! ¡Gracias!